Música Crea que nada más sin la vida de un bandolero Hay que tener sangre fría y más cojones que un tolero Tener los ojos abiertos, el arma siempre en grasa Y por si falla el trabuco, la nada más a bien afilar No crea usted que es sencillo la vida de un bandolero Conseguir ese puntito de malvado caballero La vida me ha convertido en un decente truá Asaltante de camino, un bandido y un tomo a Un honesto, sin vergüenza Un ladro sin ningún cargo de conciencia Quiere broma a las damas En contra que los placeres de su cama No crea que nada más sin la vida de un bandolero Con la guardia civil loca por ponérmela sobre el cuello La vida me ha convertido en inocente culpable Vible pero fugitivo, afortunado, miserable Y al que juzgue mi delito, mi atraco Y al que juzgue mi camino, yo le presto mi zapato Para que vivas la vida que no es vida Ni es la vida que yo quiero La vida de un bandolero